Escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61-610 AM, 94.3 FM, emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor. Mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa. Oiga, estamos en la semana, ya comienza la Navidad oficialmente. Bueno, necesitamos detenernos el jueves para dar gracias por tantas y tantas bendiciones que tenemos en nuestra vida. Bueno, hoy vamos a recibir a Pedro Hernández, que como cada inicio de semana está conmigo en Emociones con Sabor. ¿Estás por ahí, Pedro? Saludos, Madeline, gracias por darme la oportunidad de compartir contigo aquí en Emociones con Sabor, siempre disfrutando de este bello y preciso programa. Y hoy, mira, hoy estoy con Jacket, hoy estoy con Gorrita, para los que me están viendo en las redes sociales, porque está un día de lluvia. Pero como llueve, llueve y no escampa. Así mismo es. Literalmente. Bueno, Pedro, ¿de qué nos vas a estar hablando hoy en tu segmento Mercadeate con Pedro? Excelente pregunta, Madeline. El día de hoy tengo varios temas. Quiero hablar un poco de la inteligencia artificial en la vía de mercadeo. Quiero hablar también porque hay mucha gente que me dice, bueno, estamos en temporada de navideña. ¿Qué puedo hacer, verdad? Para que mis ventas aumenten, para que la gente conozca de mi producto, de eso y mucho más en esas ventas navideñas. Que muchos truquitos hay para hacer, ¿verdad? Que muchas cosas bonitas se pueden hacer. Así que vamos a aprovechar que la gente está dispuesta este año, ¿verdad? A regalar, a bendecir. Yo sé que Madeline tiene un par de cositas puestas en el checkmark para Santa Claus. Claro. He sido una buena niña durante todo el año, así que. Así mismo, así mismo. Así que de eso y mucho más aquí en Mercadeate con Pedro. Y tengo mi sticker para todo el que me está viendo, que dice, yo apoyo al comercio local de Puerto Rico. Ah, mira qué bien. Me gusta, me gusta. Es que hay que hacerlo, Pedro. Hay que invertir aquí para que ese dinero se quede aquí, sea parte de la economía de Puerto Rico. Mira, ayer, Pedro, ¿estás por ahí? ¿Hola? Bueno. Sí, te estoy escuchando. Ok, mira, Pedro, ayer estábamos, toda la familia estábamos celebrando el cumpleaños de mi suegro, que cumple 84 años hoy. Son buenos. Así que una bendición contar con él. Bueno, estábamos en Lares, estábamos en Lares, en un restaurante maravilloso que tanto Julia como tú una vez me recomendaron. Bueno, pero mira, después de ahí nos fuimos a la plaza, fuimos a comer, ¿verdad? Los helados de helales, que sí, con arroz con gandules, helado de arroz con salchicha, todo eso. Ah, me imagino que viste la bombilla de la antena de Radio Grito encendía. Claro, claro. Pero entonces era lindo ver esa heladería, estaba llena. Pasamos por la plaza, estaban los artesanos. Y entonces es tan bonito ver no solamente los artesanos, ¿verdad? Locales, pero ser parte de ellos. Y de lo bonito de su historia y cómo con tanto cariño ellos llevaban sus plantas y sus artesanías bellísimas que toda la familia compró. Pero se siente bien ser parte de eso, de esa historia de las personas y, bueno, de la economía, no solamente de Lares, de Puerto Rico entero. Eso es correcto. Yo estoy de acuerdo 100%. Oye, puedes explorar eso, Madeline. Para mí es algo muy bonito y es algo que yo digo bien familiar. Ay, sí. A mí me encantó. Me encantó, de verdad. Y las navidades comenzaron ayer para nosotros. Un día de gran bendición para la familia. Bueno, Pedro, entonces, por otro lado, Wilfredo Matías nos va a estar acompañando hoy y nos va a estar hablando sobre cómo trabajar con los piojos. ¿A ti te dio piojo de pequeño, Pedro? A mí, por lo menos, no me dio piojo. Yo sé que hay mucha gente que ha dado, pero gracias a Dios a mí no me dio piojo cuando niño. Pues mira, yo le dije a Wilfredo por qué este tema. Me dice, mira, se me acercan tantas mamás y tantos papás porque hay muchos piojos en la escuela. A mí me dio, yo siempre he tenido el pelo largo, así que, ay, Dios mío. Me dio una vez solamente, lo recuerdo muy bien. Y, aparte de Wilfredo o Toppenheimer, viene a hablarnos sobre lo más reciente en el mundo de la tecnología, Pedro. Así que, mira, este programa ya empezó. Ya empezó. Así que le quiero dar las gracias a todas las emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico por ser parte de Emociones con Sabor y porque, gracias a ellos, pues llegamos a cada casa o a cada trabajo o a cada automóvil de nuestro querido Puerto Rico, pero también fuera de Puerto Rico nos pueden ver y escuchar a través de Facebook Live y a través de la aplicación de Radio Grito, que es gratis. Mire, usted va al mercado de aplicaciones, escribe Radio Grito, descarga la aplicación y listo. Va a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito, 24-7. Pedro, hay que cuidarse de la influenza. Está dando, pero con todo. Eso es correcto, Madeline. Yo, por lo menos, ya yo que tengo el bebo, yo me pullé, como dicen. No hay que correr ese riesgo. Tengo una amiga que lleva casi dos semanas. Y le ha dado bien, bien fuerte. Pero entonces también es triste que a los niños, tú sabes, el público pediátrico le estaba dando muy duro. Así que hay que cuidar a nuestros niños. Mire, hay que cuidarse. La semana pasada contamos con la colaboración de la epidemióloga de Helares. Y nos habló, mire, ella es excelente, excelente, Katrin. Y ella nos invitó que si algún familiar tiene, ya sea catarro, influenza, COVID, mire, lo que sea. Como hacíamos antes, vamos a guardarnos. Y ya somos expertos después de la pandemia. Vamos a aislarnos porque no queremos seguir propagando los virus. Y cuando le da a los niños, le da bien duro. Cuando esa rompehueso nos da a nosotros los adultos, no sabemos dónde poner el cuerpo. Imagínate a los nenes. Sí, estoy de acuerdo contigo, Madeline. Yo estuve escuchando a la epidemióloga también hablando, ¿verdad? Ella tiene, con el municipio de Helares, tiene un programa todos los sábados, ¿verdad? En nuestras estaciones de radio. Y también escuché al Centro de Salud de Helares, ¿verdad? Hablando sobre esto, los doctores, ellos trajeron doctores. Y dijeron, miren, estamos en un momento dado que prácticamente esto está siendo una epidemia. Lo que está pasando ahora mismo con la influenza. Y es bien sencillo. Usted va y se vacuna y tenga paz y la tranquilidad. Y yo fui, el proceso fue sumamente sencillo. Yo fui, no me tardé Madeline ni cinco minutos. Yo llegué, me atendieron, me cogieron la información, me dijeron, saludo, Pedro, venga por aquí. Sí, llené toda la información y me dieron el jaquetazo ese que te dan. Exacto. Y me dijeron, vete para tu casa tranquilo, disfruta de tus navidades. Y obviamente, gracias al Señor, tengo mi vacuna de COVID, tengo mi vacuna de influenza, tengo un hijo recién nacido. Y nosotros en nuestro hogar, pues le expresamos a toda la familia, miren, vayan a todos a vacunarse, porque queremos pasar las navidades todos juntos, ¿verdad? Correcto. Y eso es lo que, y que mira, cinco minutos que te cuesta ir tú un momento a vacunarte. Oye, vamos a ser parte de eso. Claro, claro que sí. Bueno, Pedro, ¿tú crees que cuando nosotros estamos en pareja, verdad? Ser casado, yo soy casada. Hay momentos, hay muchos momentos de coraje en la pareja. Hay momentos bien lindos, momentos de desacuerdo. De acuerdo, pero oye, podemos tener una comunicación de respeto, ¿verdad? De acuerdo, cien por ciento. Es posible, claro que sí. Es posible. Pues mira, rapidito, antes de irnos a la primera pausa comercial, porque esto va bien rápido. Mira, no es tan complicado. Hay que reflexionar y hay que hacernos varias preguntas, ¿verdad? O sea, estamos molestos, estamos que, mire, explotamos de medio mariguetazo. Pues pregúntese, si esa emoción que usted siente, ¿verdad? En ese momento, producto del coraje que tiene, me va a hacer hablar con mi pareja desde el amor y desde el respeto. Si la respuesta es no, pues mire, pare, pare, como el símbolo de pare, y como el semáforo rojo que hay que detenerse, pare. Pues no es momento de conversar. No, no, no es momento de establecer una conversación. Porque entonces lo que va a hablar no es ni el amor ni el respeto. Va a ser el coraje, el impulso, y vamos a despotricar por ahí. Así que no es momento. Otra pregunta. Mire, si yo voy a hablar agresivamente, ser pasivo-agresivo, o sea, como que quiere y no quiere la cosa, Pedro. Con violencia, con gritos. Con gritos o con la voz muy alta. O sea, ¿eso va a lograr mejorar la conversación o lograr algún cambio entre mi pareja y yo? Mire, si la respuesta es no, hay que cambiar la estrategia, Pedro. Estoy de acuerdo, Madeline. Madeline, yo creo que esto toma mucha madurez de ambas partes. Sí. Veo que hay muchas parejas que quizás le falte esa madurez, que solamente discuten por decir, yo soy el que quiero ganar esta conversación. Eso es así. Y aquí nadie gana, nadie pierde en una pareja, en una relación verdaderamente. Aquí tenemos que ser dos, vamos caminando un mismo camino, estamos dirigiéndonos a un mismo lugar juntos. Por eso decidimos unir nuestras vidas para que seamos de bendición para otros y en nuestras vidas también para ser una bendición para nosotros mismos. Así que es bien importante entender que usted con su pareja, si va a discutir para ganar una conversación, ya está perdiendo. Exacto, ya. Hay que descartarlo. Mira, Pedro, tenemos que detener aquí este tema, pero quizás lo podemos continuar más adelante. Con mucho gusto, claro que sí. Perdona, Madeline, que siempre hablamos tanto tú y yo aquí. No, pero que este tema es bien importante. Mire, pero no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con Wilfredo Matías. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos Pura Energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. Ma, ¿estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador Wilfredo Matías. Y en su segmento Wilfredo al natural, nos va a estar hablando sobre cómo prevenir o sobre cómo tratar y trabajar con los piojos para que, mire, sacarlos de la cabeza y de la vida. ¿Cómo está, Wilfredo? Me gustó y de la vida. Así mismo es. Porque te puedes contar. Todo bien, gracias a Don Madeline. Qué bueno. Los famosos piojos pueden estar todo el año, empezando por ahí. Guau, yo pensaba que era en alguna época, nada más. Lo que pasa es que, como en la época del back to school, ahí es donde más se le pegan a los estudiantes. Correcto. Entonces, ahí es que cogen más fama. Pero siempre están en el trabajo calladito todo el año. Todo el año es Navidad para ellos. Una cosa bien curiosa, yo siempre pensaba que el piojo saltaba, pero no, él no salta. ¿No? No. Él se pega, como los estudiantes a veces empiezan a interactuar, cuando se prestan libretas, libros, cuando abren los bultos, pues cae, quizás le cae de uno, le cae en el bulto al otro, así se pasa. O sea, que no, no salta. Fíjate. Ay, yo pensé que sí. Sí. Entonces, antes de hablar de qué aceites utilizar contra los piojos, pues vamos a ver qué es un piojo. Eso te iba a preguntar, qué es un piojo. Los piojos son insectos parasitarios que pueden habitar en las personas, ya sean la cabeza y el cuerpo. Estos parásitos se alimentan de la sangre humana. Hay varios tipos de piojos, según la región del cuerpo humano que habitan. Ok. Si tienen piojos en el cuerpo, ¿verdad? Se supone que uno se baña inmediatamente. Yo sugiero una mezcla de cedro, romero y lavanda. Oh. Pero, ¿ves? Entonces, antes de ver, irá el tratamiento. ¿Ves? Entonces, algo curioso, Madeline, el piojo tiene como un pegamento donde él deja la liendre, el huevito, para que no se caiga. ¿Dónde lo deja? Perdona, que ahí sé cómo se cortó. En el pelo. Él ya con un pegamento, el huevito con un pegamento. Para que no se caiga del pelo. Se lo saben todos a los piojos, ¿ah? No, son... Mira, los animales uno aprende... Uno aprende de todo. ¿Me escuchas, Madeline? Sí, claro. Ok, muy bien. Entonces, con vinagre, tú puedes disolver ese pegamento y se cae. Oh. Y se cae. O sea, que me lavo la cabeza con vinagre o lecho vinagre. No, tú haces una mezcla con agua, te puedes usarlo en el shampoo también, para hacer la mezcla como tal. Ok, ok. Entonces, para sobrevivir, mira qué interesante, los piojos adultos necesitan alimentarse de sangre, un piojo adulto puede vivir unos 30 días en la cabeza de la persona, menos en la misma, obviamente. ¿30 días? Sí. Un mes, wow. Un mes. Pero son todas. En la mía se muere antes. O en la de Otto. No quería mencionarlo, pero está también, no se puede escapar. Él lo mencionaría. Él diría, pues yo con eso no tengo problema, diría él. La verdad es la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Pero morirá en uno o dos días si se desprende de esta. Porque obviamente no tiene sangre. Claro. Y ojo hembra es por lo general más grande que el macho. Y puede poner seis huevos por día. Hasta unos 200 huevos. ¿Ves? Más o menos por mes casi. Entonces, los piojos no viven más de 48 horas en la cabeza y solo ponen huevos. O sea, ellos antes de morir hacen el daño, como uno dice. hacen como el ratón de ferretería, como dice el refrán. Se lo come, pero lo daña. Ay, Dios. Los piojos con el tiempo han creado resistencia a los químicos. Tú sabes que venden muchos tratamientos con químicos. A ver, María, un montón. Sí, pero ellos, como esos productos se hacen de la misma forma todo el tiempo, todo el tiempo en el laboratorio, de la misma forma, pues ya ellos se van adaptando. Pero los aceites esenciales, ellos no pueden hacer eso. Esenciales como tienen de 100 a 300 y pico de componente, entonces cada componente está en diferentes concentraciones según la época del año por factores climatológicos de humedad, clima, etcétera. Es increíble. No hay forma. No hay forma. Entonces los aceites esenciales, ¿verdad? De lavanda, por ejemplo, cedro, citronela, eucalipto, limón, romero, tea tree, menta, son este, son buenos para, para sacar los piojos. Ellos van, como el tea tree, por ejemplo, es como insecticida. Simplemente. Entonces tú lo puedes hacer de varias formas. Lo puedes echar en el shampoo, luego pones un poquito de jojoba con tea tree, lo aplicas en el pelo y le pones un gorro. También puedes coger un poquito de tea tree en los deditos, en las puntitas de los dedos, sale puro, así. ¿Ves? Purito. Eso no le va a hacer daño porque el tea tree es bien seguro, le pone un gorro, se asfixian. Se asfixian. ¡Wow! Y no le hace daño al pelo ni al cuero cabelludo para nada porque es natural. Para nada de nada. Eso es lo más seguro que existe. Ahora, los químicos esos que venden por ahí, son cerebros. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como él se alimenta de la sangre, pues yo siempre recomiendo, ¿verdad? Que se le ponga en la planta del pie para que vaya a la sangre. Le cambie el sabor. Que se incrementa un poquito de ajo en la comida, no que coma ajo crudo, conste. ¿Por qué? Solo queremos para que ojo, no a las personas. Ajá. Sí, porque el ajo, al tener azufre, no le gusta. Entonces, ese sabor lo va a detectar en la sangre. ¿Ve? Es un truquito. Mira. Entonces, se le puede aplicar hasta en el pelo un poquito, hasta de lavanda, que huele rico, que es relajante, antes de ir a la escuela. Y nadie va a saber que tiene algo antipiojo, que huele medio raro. ¿Entiendes? Porque lavanda, también la lavanda. Mira, lavanda, hasta que huele riquísima, ella es, para ayudar para los piojos, es repelente, repela cucarachas, ¿sabes? A mí, yo soy dulce para los mosquitos, es una cosa que el mosquito puede estar en Ponce y yo llego, vamos, estoy en Isabela y otro dice, llegó a donde Madeline, el mosquito sabe que Madeline llegó a Isabela y la va a picar, y salgo toda a picar. Óyeme, el aceite de lavanda para mí es maravilloso, yo se lo digo a todo el mundo, es el mejor repelente para mí. Mira, sí, entonces, no ha, sabe, huele rico, como un perfumito, es dulce, te relaja, y sigue siendo repelente, es una cosa tan perfecta, sí, hace las cosas tan increíbles. Entonces, algo que estaba analizando, Madeline, bien interesante es que las maestras o las profesoras pueden tener difusores con mezclas antipiojos porque ese difusor a la larga va a entrar al torrente sanguíneo a través de la piel, a través de un sistema olfatorio y va a estar, es como insecticida natural y a su vez tú puedes preparar una fórmula que el calma a los estudiantes mientras está haciendo ¡Qué maravilla! Se lo pierden porque no me consultan se lo pierden porque esto es gratis yo se lo doy Eso es así Gratis Oye, ¿y funcionaría también un aerosol con esa mezcla? Sí, así mismo Ajá Es una maravilla Fue muy poca los profesores que sacan provecho de esto porque ellos mismos se benefician Claro Imagínate que los niños estén más calmados Están más relajados Aprenden se dejan de molestarse Oye, por otro lado los piojos es incómodo el niño está rasca que te rasca o la persona que sea Sí Se incomoda Se rasca incomoda y se puede infectar con la uña Acá me dicen O sucia la uña o bacterias hay que se alojan y abre la herida y se puede infectar Oh, wow Entonces el mismo T3 que ayuda contra el piojo le sana la herida de una vez Claro Maravilloso Pero lo que yo le damos es el valor añadido como tal ¿Ves? Claro Por ejemplo también no se limita al piojo los primos hermanos de ellos ¿Verdad? Las garrapatas Ajá Los ácaros Y yo puse aquí un poquito jocosos los chinches franceses porque por allá es que están por allá ahora mismo Exacto Usted puso la misma fórmula y yo recomiendo una fórmula como esta para que usted la lleve de viaje Claro Dime la fórmula que tantas personas van a viajar ahora que comienzan las navidades Sí ¿Cuál es esa fórmula? Que va a llevar la base va a ser geranio Ok Geranio es bien efectivo inclusive para lo que llaman Lyme disease Ajá Es una garrapata que la tienen los venados y a la vez que tú coges esa enfermedad Por ejemplo La tiene La geranio combinado con el repelente mosquito que tiene limoncillo eucalipto limón romero menta todo combinado pero duplicando el geranio El geranio En el verano Pero o sea se lo echamos en en agua en alcohol en qué cosa ¿Cómo di? Cuéntame En un aerosol ¿Cómo hacemos eso? ¿O tú preparas esa esa combinación y está para la venta? Mira A mí me gusta más en alcohol pero pero a veces como no pueden cargar con el alcohol dependiendo del viajero a veces en el avión no puede pero si en la maleta pues con alcohol yo prefiero que sea con alcohol normalmente estos chinches y todo esto está de día en la cama Ajá está de día entonces tú le echas a las almohadas la saca le echas la almohada al forro de la almohada al matre saca la ropa al matre directamente a los alrededores en el aire prendes el aire y te vas como a caminar a pasear y dejas eso perfecto perfecto y eso pica eso pica bien duro porque yo he visto fotos y eso deja una clase de roncha sí una clase de roncha mira otra vez cuál es la la fórmula que voy a llamar claro geranio geranio pillo menta va a tener este romero ok también esos cuatro pero es geranio al doble sí pero es geranio al doble eso fue el cambio que yo le hice porque yo lo envío a Nueva York a una persona que lleva años utilizando esta fórmula con mucho éxito ah que bien ni huele rica porque huele como a geranio o sea resaca el geranio la base mira Wilfredo donde las personas se pueden comunicar contigo para este tipo de fórmula y otras porque mira son regalos maravillosos son regalos de vida y regalos de amor esos esos productos tuyos yo hice una fórmula que para simular el olor de un arroz con dulce para una cliente para el difusor natural que rico mira cuál es el número de teléfono 787 438 6567 7 438 6567 oye me dio el olor de esa mezcla que tú hiciste panilla canela clavo y jengibre ay de maría y una cucharita gracias Wilfredo cuídate mucho un abrazo ok gracias igual mire y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con otro openheimer sobre tecnología así que no se vaya que regresamos con más en emociones con sabor no te vayas en breve regresamos a emociones con sabor somos la energía de la mañana la recompensa de tu esfuerzo la excelencia y el compromiso la tranquilidad de tu familia somos pura energía energía confiable para todos mi nombre es Enilda Cordero secretaria ejecutiva de la cooperativa de Aguadilla como puedes contactarnos puedes llamarnos al 787-891-1755 escribiéndonos un correo electrónico a info aroba aguacob.com visitando nuestra página web www.aguacob.com en nuestras redes sociales facebook e instagram o visitando cualquiera de nuestras sucursales ven y visitanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla perder el miedo al que dirán viene con la edad perderse en su propia casa no olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer maestras bien la detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro aprenda las señales de advertencia del Alzheimer y de vuelta a emociones con sabor con Madeline Rivera Otero vuelta a emociones con sabor ya estamos con nuestro colaborador Otto Oppenheimer que nos viene a poner al día sobre lo más reciente en el mundo de la tecnología hola Otto saludos Madeline saludos a Pedro Hernández Bello y a Madeline Rivera Otero porque madre tiene ay bendito así mismo alguna gente piense lo contrario óyeme ay bendito o sea mira Otto Oppenheimer Ducos porque Doña Yuli que madre tengo también y mucha gente piensa lo contrario ahí sí que es verdad que hay de nuevo con la tecnología no me vengas a hablar de la inteligencia artificial por favor no no te voy a hablar de eso tú sabes que Pedro se va a acordar de esto porque Pedro es un freak de la tecnología y pues yo te lo mencioné a ti la gente de Amazon sacó un robot que se llamaba Astro y Astro era como los robots esas aspiradoras que usted tiene en su casa pero imagínatelo paradito con una pantallita arriba y una camarita en la parte de arriba y entonces él tenía dos rueditas grandes y caminaba por toda la casa era como un triciclo tenía dos ruedas grandes al frente y una chiquita atrás lo trataron de vender eso no lo compró nadie ellos lo sacaron entonces Amazon no que esto es por invitación solamente que va que no lo vendieron bueno pues la cuestión fue que lo han reinventado y ahora se lo están vendiendo a los negocios y si usted tiene un pequeño o mediano o gran negocio usted puede comprar uno de estos astros por la friolera de tres mil dos mil trescientos dos dólares aproximadamente es el precio que ellos le están poniendo entonces tiene que pagar una mensualidad también ¿ah también? sí 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 porque es un sistema que te ayuda a proteger el negocio 24-7 es un robot móvil que te monitorea hasta cinco mil pies cuadrados con una cámara de alta definición con visión nocturna con un periscopio que tiene ojos te permite ver remotamente lo que está en la casa él camina por todo el negocio va mirando de noche supervisando taca 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 y si detecta algo tú rápido inmediatamente recibes un alerta puedes hacer check-in desde cualquier parte del mundo tiene alertas de patrulla por ejemplo entonces lo que hace es que tú lo puedes ajustar para que él vaya y te haga patrullas en áreas donde tú tengas las cosas más valiosas si es una joyería donde está la bóveda si es verdad un área donde tú guardas dinero donde está el sitio de dinero se integra con el sistema de alarma de Amazon que es muy bueno dicho sea de paso y es proactivo porque además de notificarte de que alguien se metió también puedes utilizarlo para investigar o sea que te ha visto mira se metió alguien en mi casa pues tú lo mandas en mi negocio pues tú lo mandas y él va ching 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 y llega allá y tú miras y entonces pues es como un miembro del equipo pero de seguridad pues mira cuántos cuántos para Radio Grito ahí dígalo usted Pedro Hernández el que me gustó a mí fue verdaderamente porque a él le puede poner una lata de refresco y esa lata de refresco se la envía a alguien porque le coge la información de la cara ¿verdad? hace un registro de la cara de la persona y le envía la lata de refresco así que Bianca dile a Astro que me envíe una lata por favor ¿ya tiene uno de esos? ¿sí? se llama Pedro Hernández soy yo que lo hago soy yo ella me dice sí busca uno para ti y tráeme la mía también oye y ya se dio la primera cancelación la primera prohibición del uso de TikTok en un país la gente de Nepal acaban de eliminar a TikTok dijeron que no lo quieren porque causa ¿de dónde perdón? Nepal en Nepal Nepal porque causa entre otras cosas ellos le pusieron unas restricciones para el uso de TikTok que básicamente lo eliminaron del mercado porque causa disturbios en la armonía social e impacta nuestras familias y nuestras estructuras sociales wow si dieron ellos el ministro de comunicación de Nepal lo informó y de información y dijo eso y esto porque es importante eso es Nepal eso es donde el diablo hizo el nido y lo dejó porque era lejos sí es verdad pero lo que pasa es que a la vez que un país empieza a prohibir una red social se abre una puerta y ya precedente exacto y en Estados Unidos los senadores norteamericanos y legisladores norteamericanos ya empezaron nuevamente a pedir investigaciones de TikTok y a pedir que se elimine la red social así que podría ser TikTok si usted es como una amiga mía y demás del inqueso vive en TikTok metida todo el tiempo todo el tiempo le gustan los mojitos pues si es como ella más vale que se vaya buscando otro entretenimiento porque puede ser que se dé la burría del siglo oye y te digo algo mi hermano mi hermano como padre que tiene tres hijos ¿verdad? él me dice yo no le permito que ellos usen TikTok porque verdaderamente TikTok es una red social tan amplia que tú puedes encontrar lo que te dé la gana ahí no, ahora hay una controversia tremenda Pedro porque dicen que hay un montón de mensajes antisemáticos que eso es mensajes contra los israelitas y entonces pues y contra los judíos y que hay un montón de mensajes contra los judíos en la red social porque tú sabes que con esta controversia de la guerra entre Israel y la el Gaza Strip la canja de Gaza pues hay dos vertientes está el que está a favor de los palestinos y el que está a favor de los israelitas de los judíos y unos hablan mal de uno y otros hablan mal del otro como en todas estas cosas siempre es un vertiente ¿verdad? nunca hay tres verdades la tuya y la mi y la cierta pues tú sabes que eso es pero TikTok está metido en un problema grande porque dicen que es el que más ha permitido ese tipo de conducta ellos dicen que no pero las autoridades dicen que sí así que hay un lío está complicada la cosa para TikTok no sé qué va a pasar verdaderamente pero bueno oye pero es una buena noticia esa sí verdaderamente tengo otra buena noticia cuéntame pues resulta que si usted tiene el servicio premium de Spotify ahora tendrá acceso a 200 mil libros o 15 horas de escuchar al mes es excelente yo empecé a oír un libro de la vida de Albert Einstein me encantó porque mientras estoy recortando la grama pues me voy educando y aprendiendo otras cosas y no solamente oyendo música o noticias porque la realidad ya llevo 5 libros que he escuchado me lo he disfrutado me lo he disfrutado porque le digo porque es hasta 15 horas mensuales no te mandes no lo que pasa es que yo escucho hay unos predicadores una gente que yo admiro mucho verdad y que han escrito unos libros y yo digo ay Dios mío cada vez tengo que comprarlo y compro otro y compro otro y no termino todavía y ahora puedo accederlo por ahí y escuchar el libro y es espectacular me ha encantado muchísimo a mí me encanta me encanta el ejercicio verdad porque donde quiera que tú estés y se están guiando te puedes te puedes educar mientras guías a mí me encanta ella dice esas cosas para cucarme mira Pedro Madeline empieza a caminar y ella camina dándole vueltas al patio que camina como 10 millas que dice tú imagínate cuánto yo escucho dice Rubén el contratista se le metió se le metió algo se le metió algo mira cómo va cogiendo mira cómo va por ahí a mí me encanta pero yo lo primero que hago antes de poner el reloj para que me cuente los pasos es mi audífono y vamos a escuchar y vamos a aprender eso es bien importante ahora que tú lo dices y en esta era digital es un problema porque estaba yo leyendo el otro día y escuchando unos expertos del comportamiento humano que dicen que a diferencia de lo que se cree la realidad es que la era digital ha traído más estímulo a las conexiones intraneuronales que son las conexiones del cerebro logrando que las personas posiblemente atracen más la senilidad o sea nuestra generación que es la primera generación digital después vino la super digital que es la que viene detrás de nosotros es una generación que recibe tanto estímulo porque tenemos acceso a tanta información y tenemos que procesar tanto que eso lejos de ser una desventaja que lo es también porque nos consume es una ventaja en términos de mantener nuestro cerebro ágil y plasticidad así que posiblemente no terminemos hechos unos viejitos cayucos por ahí tú sabes y si le unes a eso el buen comer la nutrición el hacer alguna actividad física estamos hechos chuletitas con tostores ay Dios mío bueno pero después camina o sea te la puedes comer oye te la puedes comer pero no te la comas todos los días o no te la comas y te acuerdes a dormir es que es que a otro es que a otro le gustó el cepo él quiere volver al cepo a comer otra carnecita más allí Dios mío que por poco los tienen que sacar rodando de allí y los postres los postres Dios mío ay sí muy bueno el bizcocho de zanahoria no empiecen ay qué rico yo lo que tengo es el trapo de café este aquí mira ese bizcocho de zanahoria es de antojo de antojo mira que yo no como dulce es una cosa muy bueno y el servicio muy bueno tú sabes pero la ubicación estamos hablando de un restaurante que se llama el cepo que está en lares allá en lares está de una montaña que tiene una vista espectacular y bonito que aquello era una cosa maravillosa llamamos a mi señor padre que cumple 84 años en el día de hoy ya lo cumplió en la tarde y entonces pues fuimos para allá a celebrar el cumpleaños de papi con toda la familia la mayor parte de la familia porque hubo dos o tres que se nos quedaron pero la mayoría fue así que si usted tiene whatsapp y a usted le gusta hablar como cierta personita que yo conozco pues mire ahora va a poder poner 32 personas en un conference call simultáneamente a través de whatsapp no por favor eso es estar en un salón de clase eso es estar en un salón de clase para 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 ponte a contar tu sobrina tu sobrino el esposo de la sobrina el esposo de la sobrina pero todos a la vez no los dos sobrinitos el hijo del otro sobrino todos a la vez no me gusta las dos hermanas complicado complicado si fíjate en la pandemia los videollamadas no me encantaban más de cuatro personas era como de la familia y con los delay y eso pero bueno adelante es una posibilidad 32 personas pueden irte pero lo chévere es que no les va a sonar el teléfono a los 32 usted configura la llamada y reciben una notificación y entonces ellos deciden si contestan o no contestan si se unen o no se unen a la videollamada yo creo que es una gran cosa hay veces que tú tienes necesidad simple y llanamente tú sabes y es algo que yo he encontrado por lo menos y me pasa mucho cuando hago conferencias con la gente que no son tan tech y verdad y yo antes enviaba un link de zoom y me decían Pedro es que yo no sé cómo bajar zoom no sé cómo funciona pero si tenían whatsapp simplemente coge entra whatsapp y nada más así que se le hace mucho más fácil y si es estable oye si yo en las pruebas que corrí muy estable así que whatsapp la gente cree porque en esta parte del mundo en occidente pues nosotros tenemos iMessage que es el sistema de mensajería prevaleciente que son los mensajes las burbujitas azules de iphone esa es la prevaleciente en Estados Unidos y en Puerto Rico también sin embargo en el resto del mundo es whatsapp o sea en Europa usted no le hable de iMessage a nadie es whatsapp en china whatsapp bueno en china tienen otro este wechat creo que es que se llama el de chip pero pero el resto del mundo es whatsapp eso eso es lo que domina literalmente por eso es que cuando hacen un cambio es tan importante así que si usted tiene un perrito como tenemos Madeline y yo y como tiene Pedro que tiene a Coco como tú sabes cuando Coco tiene hambre Pedro cuando empecé a ladrar cuando tú reconoces el ladrido cuando tiene hambre cuando tiene ganas de hacer el número uno número dos ¿verdad que sí? es diferente es diferente y la insistencia es diferente claro Jenny tiene un ladrido y una manera de comunicarse cuando tiene hambre otra cuando quiere ir al baño otra cuando quiere que lo saluden que le pasen la mano exacto pues resulta que hay una compañía que se llama Hush Poppy que ha integrado inteligencia artificial en un collar que puede después que aprende esos patrones que todos los perritos y las mascotitas tienen puede ese sistema interpretar lo que su perrito quiere y como resultado ese sistema puede decirle a usted tiene hambre tiene sueño quiere que le pases la mano quiere que le rasque la barriga quiere que entonces yo ya me mandé a comprar uno y me lo puse eso me iba a decir los tres pensamos lo mismo vamos yo pensé vamos a buscar uno a ver si Bianca me entiende ay bendito sea el señor ay la espalda espérate vamos a ponerle uno también a nuestras esposas a ver si las entendemos a ellas también porque las mujeres son de Marte los hombres son de Benue no las mujeres son de Benue son de Marte así no está hablando de entendernos estamos hablando tú sabes vamos es que eso ha sido una controversia a través de los milenias de la milenia las mujeres hablan de una manera de un hombre de otro y no se entiende pues mira si lo pueden hacer cada vez cada vez que me siento en un restaurante y pido un plato y yo le digo mi amor tú quieres algo más no no quiero nada no quiero nada pero cuando ve mi plato dice ay que rico dame probarlo ay bendito señor yo te puedo hacer una historia de una persona que yo conozco tú le dices vamos por un restaurante en San Juan estamos saliendo ahora piensa lo que quieres comer y cuando llegue allí mira el menú y dice ay no sé lo que quiero mira Julia está por ahí Julia se conectó por ahí saludo Julia ya nos van a dar un azote ya ya ahí perdemos ay Dios mío mira bueno esto se acabó ah ya pero si yo tenía aquí ya el libreto tiene como 10 temas más que por qué ahora sí esto es así escúchate esto tú sabes que llega este borrachito y dice doctor yo estoy enfermo y el doctor dice que le pase yo siento un calentud aquí en el corazón y él lo mire y le dice mire lo primero es que usted está borracho lo segundo es que yo no soy un doctor yo soy un bartender y lo tercero que usted no tiene nada en el corazón tiene las tetillas en el cenicero estaba bueno eso me gustó eso me gustó ay bueno bueno pues gracias oto lo pueden esa nota tan bonita me voy lo veo la semana que viene exacto la semana que viene aquí en emociones con sabor gracias oto cuídate un abrazo mire y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a continuar hablando con Pedro Hernández pero esta vez en su segmento mercadeate con Pedro así que no se vaya que regresamos con más en emociones con sabor no te vayas en breve regresamos a emociones con sabor somos la energía de la mañana la recompensa de tu esfuerzo la excelencia y el compromiso la tranquilidad de tu familia somos pura energía energía confiable para todos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores en la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo cooperativa de Aguadilla tu verdadera cooperativa Perder el miedo al que dirán viene con la edad perderse en su propia casa no olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer ma estás bien la detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro aprenda las señales de advertencia del Alzheimer y de vuelta a emociones con sabor con Madeline Rivera Otero y de vuelta a emociones con sabor continuamos hablando con Pedro Hernández Bello pero esta vez en su segmento Mercadeate con Pedro cuéntanos Pedro saludos Madeline gracias por la buena oportunidad de compartir contigo aquí en emociones con sabor sabemos que cada vez más llega la temporada oye de Navidad que todo el mundo está con ganas de bendecir de regalar de ayudar de ser de bendición para muchas personas y mucha gente me pregunta oye ¿qué puedo hacer para que mi producto mi negocio mi empresa sobresalga en esta temporada donde la gente es una buena oportunidad para mí de que me conozcan conozcan que yo hago conozcan mi producto ¿verdad? y esa es la pregunta que siempre me hace Madeline iba a decir algo cuéntame si todavía las personas están a tiempo claro están a tiempo nunca es tarde yo digo nunca es tarde obviamente como hemos hablado anteriormente ¿verdad? las campañas de mercadeo siempre comienzan mucho antes de que la temporada comience pero no importa si no has podido comenzarla estamos a tiempo si quieres comenzar ahora hoy a mitad de noviembre estamos más que a tiempo así que ustedes vamos a comenzar a trabajar con eso así que es bien importante que ustedes que nos están buscando primero que todo como dije mira este tiquecito apoyo al comercio local de Puerto Rico que lindo miren este tique pequeño sencillo hay otros más hay una muchacha que los hace ¿verdad? ella se llama quiero darle la quiero darle la pauta ¿verdad? candy society es la que lo hace que es la página web ella lo va creando y ella se inventó esto y ella está hablando conmigo mira es increíble lo que puedes lograr cuando comienzas a creer en ti ay que lindo y yo tengo mi yeti que voy poniendo los stickers voy haciendo todas las cositas como todo el mundo hace ¿verdad? exacto si yo tengo uno por aquí necesito el de radio grito el que tengo no tienes stickers no el que tengo es el el estudio donde voy a hacer pilates y yoga ah no pues a Madeline hay que darle par de stickers entonces Bianca ponme ahí para regalar a Madeline los stickers así que verdaderamente usted esto es algo muy sencillo dice pero stickers ¿cómo esto me puede ayudar? mira esto te puede ayudar puede hacer un negocio de esto han hecho negocios de eso claro si usted va a Candid Society vas a ver una plátora grande de stickers usted puede ir ahí a apoyarlo son stickers locales de Puerto Rico hechos aquí en Puerto Rico Society Society ok perfecto eso es como la sociedad de Candida no sé cómo decir Candida en español ¿verdad? así que verdaderamente cuando hablamos de qué podemos hacer en estas navidades oye podemos hacer tantas cosas podemos hacer unos regalos usar colores en específicos usted sabe que todo el mundo está buscando colores de navidad si están pidiendo ropa pero vamos a buscar colores rojo verde estamos buscando colores vivos brilloso brilloso porque la gente le encanta pasar el año nuevo en la sala de su en la sala de su casa bien vestido bien vestido así despidiendo el año frente al televisor pero mira con el brillo pues claro yo puedo despedir el año en mi casa pero yo lo despido mira engabanado dignamente claro así que para todo que nos está escuchando es bien importante si un ejemplo si te dedicas a la ropa ¿verdad? que muchas mujeres compran ropa nueva para esta temporada muchos hombres también lo hacen oye estamos hablando de que esta es la oportunidad si tú vendes ropa pues mira vamos a buscar ropa como dijo Madeline de brillo de traje gente está buscando ropa nueva para estrenarse el año nuevo ¿verdad? así que es bien importante que tú sepas y conozca los tiempos conozca la temporada diga pues mira este es el momento en que yo tengo que invertir en este tipo de color de ropa en este tipo de tela va a estar más frío así que la gente está buscando un jaquecito está buscando algo más acogedor ¿verdad? no es verano no están buscando algo fresco ¿verdad? así que tenemos que ir pensando en todas estas cosas así que tú ofreces lo que la temporada está buscando ofreces lo que hay en demanda en ese momento de temporada es bien importante que también no solamente busques esos colores si eres una empresa de tela ¿verdad? de vender ropa sino también oye pensemos que yo le puedo dar extra a la persona ¿qué servicio añadido le puedo hacer durante esta temporada que si compras por tanto tiempo oye Pura Energía ha hecho unas ofertas increíbles Pura Energía ha hecho ofertas de que mira tú compraste el sistema de energías renovables y lo pagas las que hace todo tiempo así que oye eso es una venta al final del día así que verdaderamente ustedes que nos están escuchando usted se puede inventar para estas navidades si compras algo en específico pues entonces mira tiene tres meses para pagarlo tiene un valor añadido a lo que estás ofreciendo normalmente ese valor añadido ayuda mucho cuéntame Madeline no que puede ser estás hablando de Pura Energía que es una compañía grande pero no tiene que ser diferente a una compañía un coffee shop un restaurante no tiene que ser diferente no tiene que ser diferente Madeline es el punto que recuérdate que le está sirviendo a un ser humano que tiene sentimientos emociones que le gusta oye al ser humano a mí me gusta que me den a mí me gusta que me den ese bonito ese regalito eso es tan bueno oye yo estaba hablando con Madeline otro día Madeline cuando a mí me invitan a la casa yo no llego con las manos vacías yo tampoco a mí me enseñaron eso jamás jamás llego con las manos vacías o sea porque obviamente a todo el mundo es algo es una manera de agradecimiento es un agrado que a la gente le gusta y eso crea conexiones eso crea esa esa amistad eso crea ese sentido de marca de decir mira ese lugar siempre se van un paso extra para poder servirnos yo en estos días abrieron un coffee shop nuevo en el pueblo de Moca y cuando yo voy a ese coffee shop lo visito a mí siempre me gusta apoyar todo lo local mi esposa me llama y dice mira abrieron esto vete a verlo cómo es y todo eso yo llegué conocí al dueño cómo está y el dueño me dice tengo este este café de temporada con estos bizcochitos de temporada y yo mira qué bien así que de temporada en temporada va cambiando y a la gente la encantó al otro día fui a buscar otro para mi esposa ya lo había vendido todo porque era de temporada los regulares no se vendieron todos le quedaban todavía de los regulares pero lo de temporada todo el mundo estaba buscando así que es bien importante que conozca los tiempos que conozca lo que la gente va necesitando en esta temporada vas a ver que oye va a cambiar la forma de compra del consumidor sabes que en enero entonces todo lo que es consumo va a detenerse va a bajar o sea tú como empresario te tienes que ir preparando para inventarte algo en enero para que la gente pueda seguir comprando tu producto tu servicio porque si usted no es una persona no puedes no podemos ser reactivos sino tenemos que anticipar lo que está pasando lo que va a suceder así que es bien importante que usted en su negocio verdad porque en este programa no solamente hablamos de mercadeo hablamos de negocios correcto en el negocio yo quiero que usted sea una persona que diga yo tengo un plan para mi negocio no es un plan de mercadeo un plan para el negocio para que el negocio siga creciendo para ver lo que la gente está buscando para ver cómo en esta temporada yo puedo hacer ofertas puedo hacer regalitos puedo hacer una conexión con la persona si mira si postea mi producto en Facebook te vamos a dar un descuento hay una empresa en San Juan es una empresa de chocolates se llama ay Dios mío fue el nombre ahora mismo es famosísima está en el viejo San Juan ah chocolate cortés y algo que chocolate cortés hace es que cuando usted va a visitarlos allí el viejo San Juan si tú coges y posteas en las redes sociales una foto de chocolate cortés ellos te regalan una barrita mira que sencillo y mucha gente y mucha gente cuando va allí a desayunar porque tiene un área de desayuno muy bonita hacen un croissant relleno de chocolate espectacular tienen que probarlo el que le guste el croissant relleno de chocolate le va a encantar yo sé que a Bianca le gusta y a Pedro Andrés también le va a gustar y verdaderamente cuando yo vi eso yo dije mira que sencillo y yo ve a todo el mundo sacándole fotos al chocolate y yo que es raro que le están sacando fotos al chocolate cuando me atiende la mesera me dice mira Pedro aquí tienes si le sacas una foto y me la enseña que la posteaste en las redes sociales yo te voy a regalar una barra de chocolate y mira y todo el mundo en la mesa rápido posteó una foto y le regaló a todo el mundo se llevó bien feliz su barra de chocolate y la barra de chocolate grande pequeña la barra regular que ellos venden en los supermercados esa barra grande de ellos si si así que una barra normal de chocolate que probablemente en el supermercado pagas un dólar por ella dos dólares pues entonces esa barra te la regalaban que bien así que imagínate la promoción tan grande que eso le iba a crear a ellos de toda la gente que los visita va posteando en las redes sociales que está allí así que aunque lo borren después no importa pero ya lo posteó ya alguien lo tuvo que haber visto así que mira que que sencillo es que mira si tú estás en tu negocio un negocio de comida si posteas una foto que estás aquí en el negocio te vamos a dar un postre un plan un aperitivo un aperitivo algo lo más económico que tú tengas en el negocio sencillo o un refresco vamos me encanta te doy un vaso de agua no nos pasó algo ya que era tía vamos pero verdaderamente eso es hacer ¿verdad? implorar esta creatividad en el ser humano de que entender que tú le estás sirviendo a humanos como tú le estás sirviendo a gente que siente padece que le gusta que le den porque yo no conozco a uno que no le gusta que no le regalen la gente dice no la navidad no se trata de regalo y hoy yo estaba pensando en eso y yo pensé pero es que a mí me gusta regalar me gusta lo que causa en la otra persona esa magia de abrir sea grande sea pequeño igual que los niños correcto y es sagrado cuando ven algo que les gusta esa sonrisa eso me encanta oye y yo no tengo nada con decir que a mí también me gusta tener esa reacción si alguien me da aunque sea un alfiler fue porque pensó en mí fue porque pensó en mí y ya con eso es suficiente así que yo dije mira sí me gusta darlos y no está nada con decir nada malo también me gusta recibirlo porque es como ese intercambio como tú dijiste esa relación esa conexión mayor que se crea de acuerdo 100% contigo Madeline así que verdaderamente usted conociendo que me están escuchando ahora mismo conociendo como pensamos como sentimos y como dice la palabra de Dios trata a la gente como a ti te gusta que te traten a ti una regla de oro es una regla de oro así que si el señor la estableció en la biblia hay que oye tenemos con regla así que hay que tratarlos como te gustaría que te traten a ti así que sean de mucha bendición gracias madre en esta semana de San Giving esta semana de dar gracias no solamente dar gracias a nuestras amistades nuestras familiares darle gracias a Dios y gracias a ti por creerle en este programa gracias a ti por sacar de tu tiempo tan valioso para día a día sacar informar bendecir educar a tantas personas en este programa le doy gracias a Dios por todo lo que estás haciendo en tu vida en la vida de otro y en la vida de emociones con sabor y como ha ido creciendo cada vez más así que verdaderamente gracias Madeline por ser parte de lo que es Radio Grito y todo lo que emisoras que componen emociones con sabor gracias a ti por confiar desde hace 6 años porque vamos a cumplir 6 años emociones con sabor gracias a ti a Julia cuídate mucho Pedro igualmente un abrazo y a ustedes amigos gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de emociones con sabor cuídense mucho chao chao gracias por escuchar emociones con sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras red 93.7 FM radio grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD 4 cumbre 1470 AM 106.3 FM éxitos 1530 AM 98.3 FM WMDD 1480 AM X61 610 AM 94.3 FM emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico en las emisoras que se encuentran Gracias.